Bueno, pues, buenas noches, buenas noches a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo, completamente en vivo esta entrevista con Chilo Murillo, a raíz de los espacios que pide el espacio, aquí está el espacio abierto para manifestar las inconformidades. A la gente que está entrando en estos momentos, comparta, comparta nuestras transmisiones, se va a poner, pues se va a poner buena, se va a poner buena esta entrevista. Chilo, buenas, buenas noches, tardes, noches, gélidas, heladas. Chago, así es, este, muy buenas noches y son este, frescas noches, ¿no? Ya empieza el, la temporada de frentes fríos, ya inició, nos queda diciembre, enero, y algunas semanas de febrero. Cincuenta y seis, es el frío, números, frente frío número cincuenta y siete. Así es, los que faltan. Los que faltan, cuatro días de posadas frescas, heladas, gélidas. Así es, así es. Y helado, helado se está quedando el pueblo Chilo con esto que está pasando, que es algo atípico, que no se había visto, que no se había vivido, un pueblo convulsionado. Te veo molesto, Chilo. ¿Qué pasa? No, no, no molesto, al contrario, Chago, me da tristeza, ¿eh? Molesto no estoy, me da tristeza de que en nuestro municipio la ley de Herodes quedó corta. Este, yo creo que. ¿Por qué la ley de Herodes, Chilo? Pues aquí. Para que la gente nos entienda que nos está viendo. Sí, pues ya ves que dentro de la película muy famosa, este, que va muy apegada a la realidad, la famosa ley de Herodes, te jodes o te chingas. O caminas o te jodes, o cómo. Sí. Entonces, yo creo que ya estamos en el 2023 por finalizar, Chago, como para que a los habitantes, a los gobernados nos traten de esta manera. Eso era. ¿Cómo? ¿De qué manera, Chilo? Pues bueno, que no, que quieran pisotearte, que las leyes no las respeten, que quieran ellos hacerse de dinero fácil. Entonces, no son los medios, no son los mecanismos, y los gobernados nosotros como sociedad no lo aguantamos, ¿no? Afortunadamente, este, pues, Dios me dio el valor, ¿no? De hacer este tipo de declaraciones, pero estamos cansados, Chago. Ahorita estos días, fíjate, no hubo cosecha en nuestro municipio, estuvo cosechas, este, nunca antes vistas. No hubo cosecha, a final de cuentas, ¿sí? Entonces, este, nuestro municipio, que es la principal actividad económica, y, pues, los comercios no tienen dinero, Chago, es una realidad, no hay dinero en el comercio. Tú visualizas los comercios y desafortunadamente no tienen gente, pero porque no hay dinero, ¿sí? Entonces, todas vienen y todos los quieren ir vacunar de cierta manera, cobrarles algo, este, extraordinario, y por encima de la ley. Entonces, es lo que no se vale, y me da tristeza porque la gran mayoría, Chago, no se defiende. Este, ya todo dice que sí. Entonces, que tienen que pagar, pues, desafortunadamente van y pagan. ¿Qué hora hay que hacer esto? Van y lo hacen. Y eso es por lo que me da tristeza, Chago, es una realidad. Estuvimos bastantes comerciantes que nos decían de los cobros que se están, los impuestos que se están llevando a efecto, son, son legales, Chilo, son ilegales. Tú, como empresario fuerte, que es uno de los más fuertes del municipio, ¿qué opinas al respecto? Lo que está haciendo tu hermano, por cierto. En relación a este tema, porque hay muchos más, Chago, en relación a este tema, esos oficios que han estado enviando, porque van y te los dejan como, como si fuera publicidad, estas cadenas multinacionales, van y te lo ponen en la puerta de tu casa, van y te lo dejan debajo de la puerta, van y te lo pegan o te lo cuelgan. Entonces, este, es un documento que habla sobre el inicio de funcionamiento de un negocio. En mi caso, Chago, la estación de servicios se abrió hace 20 años y el inicio de funcionamiento yo lo tengo desde hace 20 años. Entonces, para mí era un requisito en su momento, que la costumbre es no sacarlo, mi respeto. Pero si no se saca en su momento, pues la autoridad en su momento habría que recordarles y pedirles que hay un trámite pendiente antes de abrir en funciones esos locales. Entonces, no puede ser que después, vamos, hay locales de 20, 30, 40 años atrás. Hay carnicerías que fueron y los molestaron, donde esas carnicerías se abrieron hace 50, 60 años con los padres y abuelos de estas personas. Y ahorita vienen y les piden un aviso de funcionamiento. Pero bueno, vamos a suponer que la gente tiene la voluntad de aportar algo, pero las formas de cómo llegan Chago no son las correctas. La forma de cómo te notifican que es totalmente ronda. ¿Te pasó hoy a ti? A mí ya me pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que te dejan una cartita. ¿Santa Claus? ¿De Santa Claus? Sí, ni siquiera es una notificación, ni siquiera es un inicio de procedimiento. O sea, van y te dejan una cartita. ¿Quién te la hace llegar? Mira, realmente yo no supe quién la dejó. Yo vi algunas personas que andan en ambulancias repartiendo estas cartas. ¿Ambulancias? ¿Cómo? Sí, los muchachos que trabajan en protección civil, los bomberos, traen bonches y los andan repartiendo. Policías los andan repartiendo y esta muchachita del Departamento de Economía los andan repartiendo. ¿Quién es? Creo que se llama Claudia. Claudia, recuérdame el apellido. Claudia Núñez. Claro, Claudia Núñez. Ellos llegan a tu establecimiento, a tu gasolinera y te dejan. Y en todos. ¿En todos? Sí, es una excepción. Una excepción. ¿Y qué te dijeron? Aquí está. Simplemente te lo dejan, Chagú. Sin seguir un procedimiento administrativo, pero bueno, te lo dejan. Entonces ya no sabes ni para quién va dirigido, porque va a quien corresponda. Entonces, pues realmente no sabemos para quién va dirigido. El fundamento legal no viene completo, viene incompleto. Quien firma no tiene las facultades. ¿No tiene firma? El oficio. Son copias. ¿Cómo? Sí, son copias. Pero eso debe de ir original. No, y luego debe de ir puntualizado para quién es. Sí, debe de nombre y apellido, razón social, domicilio fiscal. El, el, este, probablemente quien firma se tiene que identificar, plasmar en el documento, pues quién lo faculta, hasta cuándo se faculta, este, quién autorizó esa, esa facultad. O sea, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir y lo hacen de manera arbitraria. ¿Qué está pasando con tu hermano, el presidente municipal? Sabrá, o si sabe o no sabe. ¿Qué estudió? Te voy a hablar del presidente, más no de mi hermano. ¿Sí? Quedan muy claras las cosas. ¿Por qué? No van a agarrar de la mano. Fíjate que, como el municipio, tiene deudas muy fuertes. ¿Sí? Tiene una nómina así de gruesa. Así de gruesa la nómina y así de a Villadocas. Entonces, ahora que llegó diciembre, pues lo más fácil, como lo han hecho en los últimos años, es ir a pedir prestado a la Secretaría de Finanzas. ¿Diez millones de pesos, por cierto, lo pidieron? De adelante a participaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya, ya está comprometido el presupuesto del año que entra. Por todos lados se debe. Entonces, no completan, chavos. Entonces, ahora sí, aplicaron la ley de Herodes, sacaron un libro y empezaron a leer después ya de cinco años y están buscando de ver dónde sacar dinero. Pero no son las formas. No son las formas de cómo lo están haciendo. Entonces, pues bueno, muy seguramente ustedes, comerciantes, pues quieren que paguen los platos rotos de la mala administración. A ustedes le cobran cinco mil, tres mil, mil quinientos, dos mil, que muy seguramente no los ganaste en toda la semana, pero sí quieren que se aporte a la presidencia municipal para el pago de sueldos y aguinar. Nosotros ya estaba, pasaba yo ahí al mercado municipal y se arrimaban los comerciantes, los locatarios y me hacían la observación eso de lo que les están cobrando. Y vemos que gente que vaya al mercado para la Nación Democrática, pues es nula, porque no ha tenido la difusión, no ha tenido, pues vaya, que se explote pues lo que ahí se vende, pero sí les van a cobrar también. Y ahí, y mostraban su molestia, así como tú. Así es, Chago, es que es algo que no debe estar ocurriendo. Desafortunadamente lo están haciendo por sacar dinero fácil. Esta señora, señorita, perdón, Claudia Núñez, que está al frente del Departamento de Economía, sí sabrá lo que está haciendo, las normas, las formas. Mira, me sorprende, porque se graduó de una buena escuela, ¿eh? ¿De cuál? Del TEC de Monterrey. ¿De ahí, de ahí estudiaste tú también? De ahí, yo estudié y ella fue, es egresada del TEC de Monterrey, pero bueno, sus conocimientos, o está muy mal asesorada, o la mandan, o la tiene impresionada, la verdad desconozco cuál sea su trabajo. Pero, la verdad, Chago, da vergüenza, en serio, da vergüenza de cómo lo va. ¿Por qué? Porque no traigo un fundamento legal. Entonces, sí, efectivamente, va con los changarritos, va con las florerías, va a las carnicerías, va a los talleres mecánicos con los soldadores, donde pues las personas carecen de este conocimiento, y pues ahí los presionan, los amenazan hasta que no paguen. Y le cierran y ve y caen. ¿Han clausurado ya negocios? Bastantes, Chago. ¿Te iban a clausurar el tuyo? Era la intención. Sí, era la intención. No lo permitiste, güey. Así es, Chago. ¿Qué hiciste? Para que los demás comerciantes sepan, pues, porque quizá tú estés preparado, bien. Fíjate que cuando se hace una revisión, o exigir el cumplimiento de un pago, de un derecho, de un aprovechamiento que tiene que cumplir el contribuyente hacia el municipio, hay procedimientos administrativos, no es amenazando. Entonces, hay una ley que se llama Ley de Procedimientos Administrativos, donde ahí desglosa paso a paso cómo hacer exigible un crédito, cómo hacer exigible un cobro, cómo hacer exigible una revisión, pues, ¿no? Entonces, lo hacen a lo fácil, una cartita sencillita, mal hecha, por cierto, y creen que con esto es más que suficiente, y no, no, no es así. Entonces, es lo que yo les comenté en la mañana cuando quisieron cerrarme el negocio, pues, que hicieran las cosas bien nomás. Si me tocaba pagar cinco mil, diez mil, cincuenta mil, lo que me toquen pagar, pero que hagan las cosas bien. Entonces, si no las hacen bien, yo no tengo por qué pagarlo, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a la amenaza, están acostumbrados a... ¿Quiénes? Pues, la Presidencia Municipal ha llevado a... ¿Tu hermano? Está... Chavo. Presidente, perdón. Sí. Entonces, tú eres tu hermano, no lo puedes negar. Están acostumbrados a llevar hombres armados, bueno, sí, corros de chivo, las personas que se presentan, ¿eh? Son policías y... O sea, ¿cómo va a ser posible que un policía... Yo lo viví, ¿eh? Que un policía te ande poniendo los sellos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, de lo que yo al día de hoy tengo memoria, ni en Zacatecas, ni en Durango, ni en Fresnillo, y mucho menos en sombrete, yo había visto esto. Que hombres armados vayan y te pongan sellos en tu boca. Pues, fíjate, bueno, yo mi respeto es para los... Los oficiales de seguridad pública, ellos hacen su trabajo y tienen que obedecer a quien los manda, que es el presidente municipal, que es Alan Murillo, y que es tu hermano. O sea, lo tienen que hacer. Estamos actuando, estamos viendo, Chilo, con el respeto que te mereces, el presidente municipal, cómo ha actuado, o sea, dentro de la soberbia, cómo maneja al cabildo, como títeres vaya. Y mi pregunta es, el cabildo, no todos los regidores también lo tengo que decir, hay quienes se fajan, y hay quienes otros lamben botas, o le lamben las orejas a tu hermano, perdón, al presidente municipal. ¿Qué piensas? Chavo, mis respetos de cómo manipula a sus empleados, yo sé que en Sombrete hay gente preparada, gente con capacidad, y en la misma presidencia lo hay, nada más que desafortunadamente, pues, quieren hacer las cosas de manera irregular, como lo han hecho, lo han hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo vamos a aguantar, Chavo? No sé, la verdad no sé, porque ahorita les he cobrado mil pesos, mil quinientos, dos mil, ahora en enero también les van a volver a cobrar. ¿El 2024? Sí, del 2024 también viene otra cuota, y hay que pagarla, y si no te cierra el negocio. Y en marzo viene otra vez otra amenaza, si no cierra tu negocio. Y en Semana Santa, la misma historia. Entonces, ahora yo no sé, Chavo, cuánto tiempo vayamos a aguantar, cuánto tiempo aguante el comercio, la gente, los habitantes, pero bueno. Estaría bueno que, bueno, lo que se está cobrando se utilizase para arreglar calles, luminarias, que haya agua potable, los servicios básicos. Entonces, ¿no es así? Fíjate, Chavo, lo que son las cosas, ¿eh? Cuando se crea la ley de ingresos de los municipios, del estado, de la federación, en la misma ley de ingresos se dice en qué vas a gastar. Voy a recaudar X cantidad de dinero, y en esa misma ley dice cuál es el objetivo por el cual vas a recaudar ese dinero. ¿Y por qué estás recaudando ese dinero? ¿Sí? Hay un fundamento. Entonces, Chavo, después viene el presupuesto de ingresos, y en el presupuesto de ingresos dice dónde vas a gastar. Fíjate, el año pasado presupuestaron dinero para nómina y para guinaldos. Pero son muy mal administrados, que lo que está ocurriendo es que ya no completaron. Entonces, como el gobierno no les presta, el municipio no tiene dinero, pues a ver, saquen el libro del municipio para ver dónde nos podemos hacer de dinero. Pero esas no son las formas de cómo hacerse de dinero fácil. Entonces, pues la única sugerencia es de que pues los tres pesos que les lleguen sepan administrarlos. Si les llegan diez, sepan administrar esos diez pesos. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que no le encuentre el porqué, los habitantes de Sombrero que lo tengan que pagar. Estoy viendo, bueno, Chilo, que has tenido la valentía, porque luego como familia uno se protege. Así es. La gente, es la interrogancia de toda la gente y se lo preguntaba y se escuchaba en las calles, callejones, barrios y escuelas y en el mercado y en las distintas tiendas y tortillerías. ¿Qué pensaba Chilo de lo que está haciendo? Es tu hermano, vamos a hablarlo también porque es tu hermano. ¡Corre! Pues todo, hombre. Aunque te molestes, vaya. que si lo ibas a solapar, que si te ibas a quedar callado. No, fíjate, este, hace, hace dos años, Chavo, yo, Chilo, fui una de las pocas personas que señaló lo que estaba haciendo. Fíjate, yo lo sé. Que la gente no lo vio mal, que por qué. No, y la gente me decía que por qué hablaba mal si era mi hermano. ¿Ahí tienen? Sí, lo que la gente decía que no debería, yo de haber hecho eso. Entonces, yo les contestaba, oye, al contrario, pues, hermano, y yo al ver que está haciendo algo mal, pues obviamente tengo que señalarlo, ¿no? Y decirle que está haciendo las cosas mal. Al día de hoy, es la misma situación, Chavo. Si está haciendo algo mal, yo soy el primero, como familiar, a enseñarle que está haciendo las cosas mal. ¿Has tenido tú algún acercamiento con él, decirle, oye, hermano, o señor presidente, fíjate que, estás actuando mal, hombre, con tu cuñada, que también, para que, pues ya ves que las mujeres pues tienen ese acercamiento como cónyuge, como parejas, para que platiquen en lo privado y sale de casa a tu hermano, hombre. ¿Has tenido alguna acercamiento con tu cuñada? de que yo con él tengo como cinco años que no cruzamos un WhatsApp. Lo único que... ¿Cain y Abel? Pues no necesariamente Caín y Abel, sino que simplemente él hace sus cosas y yo hago las propias, ¿no? Yo no interfiero en su administración, yo no interfiero con sus amigos, yo no interfiero con lo que hace o deja de hacer, ¿no? Yo de manera personal traigo pues mis negocios, mi familia, de manera independiente. Que por cierto, tus negocios, gracias a Dios, pues se ven, ¿los has sabido administrar? Sí, Chago, afortunadamente pues ya tenemos 230 personas en la nómina, las conservamos durante todo el tiempo de pandemia, no despedimos absolutamente a nadie, muchos de ellos pues les pagábamos su sueldo, independientemente de que desempeñaban una actividad. Entonces, pues es el esfuerzo y la dedicación del día a día, Chago, ¿No crees que es por hora del Espíritu Santo y pues bueno, y van caminando, gracias a Dios. Chilo es el único que ha tenido la valentía, porque para esto se necesita tener un carácter, porque muchos luego aventamos, te empujan, dilo tú y anónimo, y tú mis respetos, porque lejos de los aspirinos, o meprasoles, veganines, alcalcéser, que andan ya sal de uvas, porque ya no sirven ni para repetir, buscando ya la presidencia, nadie, nadie, y lo digo nadie porque nadie, ningún empresario ha sacado la cabeza por el pueblo, por los comerciantes, más que Chilo Murillo. fíjate que lo que pasa es que yo soy de la idea Chavo, que si al pueblo le va bien a mí me va a ir bien, y si al pueblo le va mal, a mí me va mal, entonces yo hago lo propio Chavo, en que la gente esté bien, acuérdate que ahora que la gente a la presidencia municipal no les pagaban sus nóminas, pues nosotros de cierta manera apoyamos en lo poquito, pero lo hacíamos de buena fe, sin interés alguno, sin nada a cambio, pero bueno, también nos encontramos que hay mucha gente que no está de acuerdo, la gente le gusta vivir mal y quiere seguir viviendo mal, entonces mi respeto las gentes o las personas que piensan de esta manera, lo que sí es muy cierto Chavo, que mientras esté algo por hacer a través de mi persona pues lo haré Chavo, entonces pues ahí vamos Chavo, al día a día, haciendo lo propio, y si Dios me dio el valor de denunciar este acto el día de hoy, pues es un acto vergonzoso, Chavo, a mí la verdad me da vergüenza, ah, es lo que te iba a preguntar, fíjate, Sombrerete, Chavo, es uno de los municipios más grandes del estado de Zacatecas, del estado de Zacatecas, pueblo mágico, un pueblo donde también una de sus actividades principales es la minería, entonces yo me di cuenta, oye, si con nosotros hacen un procedimiento administrativo mal, imagínate cómo van a llegar a una mina a hacer un proceso administrativo también mal, ¿sí? Entonces, dices, oye, pues esta no es ciudad peluche, este no es un juego, ¿la casa de la risa la presidencia? No es la casa de la risa, o sea, o la casa de la vergüenza, ¿cómo? la presidencia municipal hay que tenerle respeto, ¿sí? Lo que se hace que se haga con mucha responsabilidad, entonces, por eso te digo que le da vergüenza, Chavo. ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza en la calle, en la calle, porque te lo dicen en la calle, te lo dicen en tu trabajo, en la mina, en Peñasquito, donde estás trabajando, porque saben que Alan Murillo, pues, y perdón por ser tan reiterativo, es tu hermano, que te dicen, oye, no te hacen comentarios. No, Chavo, es que yo creo que la gente piensa que, mira, la familia es como todo, ¿no? De toda, ¿sí? Entonces, también en mi familia, pues, de todo hay, ¿no? Entonces, bueno, y... ¿Lo estás disculpando? No, yo qué le tengo que estar disculpando, yo no soy Dios para disculparlo ni para perdonarlo, él no es responsable de sus actos, yo creo que lo único que le recomiendo es que sea más maduro, que razone más las cosas antes de actuarlas, que se asesore si no tiene el conocimiento, tiene más de 30 abogados en la presidencia municipal que cobran, pues, que lo hagan 30 abogados, ¿dónde? No, mire, pues, están en el DIF, ¿sí? Están en Seguridad Pública, tiene abogados en cada departamento, entonces, abogados hay muchos, ¿eh? Y más los que están de aviadores, o sea, abogados hay bastantes, entonces, yo creo que se haga, y yo creo que sí saben, ¿eh? O sea, hay abogados buenos que cobran en la presidencia municipal, excepcionales, que saben del tema, pues, nada más es de que platique con ellos y digan cómo hacer las cosas. ¿No le tienes miedo al presidente municipal, Chilo Murillo? ¿Cómo miedo? ¿Miedo? Yo, mira, y me llamó mucho la atención y te lo voy a decir el por qué. Tú decías en tu encabezado que subiste tu video, hago responsable al presidente Alan Murillo lo que le pase a mi señora madre, a mi esposa y a mis hijos y a un servidor, ¿o me equivoco? Sí, no, no te equivocas a tal cual. Ah, yo por eso, a eso va mi pregunta, ¿le tienes miedo? No, ¿tienes miedo? Mira, no tengo miedo ni pavor. La realidad es que si al día de hoy, Chavo, llegan a tu negocio hombres armados exigiéndote cosas que están por encima de la ley, Chavo, pues no es de cierta manera algo de temor, pero sí, cuando menos que se sepa que hay un problema y no conmigo nada más, porque no nada más conmigo llegan armados, han llegado con todos los comerciantes de Somalte y llegan armados. Entonces, no es una situación normal que deba transitar en sombrerete, no va a ser posible que hombres armados se estén presentando así, obviamente, por órdenes del presidente municipal. Entonces, el responsable es el presidente municipal. Fue el motivo por el cual yo lo expresé que la responsabilidad es de él de lo que me pase a mi familia y al servidor, Chavo. Vemos a un sombrerete convulsionado. Están despidiendo bastante gente en las minas de Colorado. Están despidiendo gente peñoles. ¿Estoy mal? Algunos comentarios ¿Has escuchado, Chavo? No, los han despedido desde Colorado, bastantes, o sea, te podría decir que ingresos de 15, de 20, parvadas se van de mineros, que ciertamente ahorita les dan su retiro, pero se vienen luego las cuestas de enero y están pesadas. Veo un sombrerete abandono, sin oportunidades y actuando así el señor presidente. Mira, fíjate lo que son las cosas. Un gobierno y municipal, Chavo, es para que te dé oportunidades. Es la realidad, ¿no? Para eso son los gobernantes, para que a sus gobernados les den oportunidades de desarrollo, ¿no? Para que tengan seguridad, para que tengan casa habitación, para que tengan servicios, para que tengan una vida digna. Ese es el objetivo, ¿no? O para que están en la presidencia o en el gobierno. no es para... Simplemente es para hacer eso, para tener una mejor vida, ¿no? Entonces, pues si están ahí malgastando el poco dinero que hay, ¿sí? Sin proyecto, ¿sí? Ven que no hay oportunidades y tampoco generan oportunidades, pues no creo que la gente aguante mucho, ¿sí, güey? Créeme que la gente no aguanta mucho. Pues va a llegar el momento, no sé si mañana, en el 2024, en el 2028, en el 30, en el 35, no sé, chavo, pero no creo que la gente aguante esto toda la vida. No que lo creo, mi punto de vista muy particular. ¿Crees que tu hermano sea vengativo? Perdón, señor presidente. No, no sé, chavo. Bueno, yo te lo digo. Yo lo desconozco. No, ¿sí, es tu hermano? No, pues mira, yo no estoy haciendo algo que esté fuera de ley, yo no estoy haciendo más que defendiendo mis derechos, yo no estoy faltando el respeto absolutamente a nadie. No, no, no. A nadie se estoy faltando el respeto, entonces, pues no, estamos expuestos todos, ¿no, chavo? Yo, yo también. A lo que voy, con el respeto, a un trabajador de la presidencia que alza la voz cuando está siendo humillado por los jefes, se quejan y de castigo los mandan al rastro, los mandan a destapar drenajes, a eso es a lo que voy, es el actuar de lo que se está dando, de lo que es el presidente municipal y como yo le digo, a lancín trancín. Mira, Chavo, fíjate que me he enterado de algunas situaciones de ese tipo, de que cuando hay situaciones que, pues de cierta manera no se les acomoda, no se les da o quieren de cierta manera estar por encima de la ley, pues quien esté y los pisotean y el resultado es eso, que los cambien de lugar de trabajo y los quieren castigar para que renuncien, ¿no? Últimamente se está ocurriendo, mi respeto es para los trabajadores, yo creo que si lo están viviendo y lo están aguantando es porque les gusta, eso también es otra realidad, chavo. No, porque no hay empleo también, usted es bien cadente. pero hay un sindicato, chavo, ¿y ese sindicato? ¿Dónde? En la presidencia municipal, hasta donde yo sé hay un sindicato, entonces, si como grupo no se defiende, si como grupo no exigen sus derechos, sus obligaciones, sus pagos de sueldos y salarios, sus prestaciones como son aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales y todo este tema, pues yo creo que están muy felices así, estamos viendo que estamos viendo con esa calma, estamos viendo que el sindicato también lo está manipulando el señor presidente y a quien está al frente a Josefina nomás le aprietan y se desmaya, le dan, se convulsiona, le dan un tipo vértigo, no sé qué onda, no puede ser, eso está ante la vista entre los ojos de todos, dijo mi gran amigo y hermano Meñez Partidas, o sea, ¿qué se puede esperar? Mira Chago, es algo muy sencillo Chago, sencillo, no es tan complejo, es sencillo Chago, nada más que desafortunadamente se aprovechan de la pobreza, te voy a decir por qué Chago, mucha gente sí razona las situaciones que ocurren en nuestro municipio, lo razonan, lo piensan, lo analizan y saben qué personaje puede dar buenos resultados en el municipio y qué personajes no, pero también hay muchas personas Chago que tienen esa necesidad de comer, esa necesidad de pasar una noche caliente, esa necesidad de no saber qué comer nada más al día siguiente, pues se aprovechan de ellos y les ofrecen, les bajan las estrellas con la esperanza, pues los eligen, después vienen los temas y aquí estamos, pero yo creo que ahora en el 2024 yo creo que más gente incluso sin preparación académica va a razonar más su voto, yo confío en que sí, ojalá y lo hagan, no voy de candidato, pero ojalá y lo hagan para que la persona que elijan en su momento pues tenga buenos principios, que vaya a hacer bien su trabajo, que esté preparada, que vamos. ¿Se necesita tener alguna preparación, ser licenciado, ser, para hacer un buen trabajo de al frente del ayuntamiento? yo digo que sí, chavo, voy a decir por lo siguiente, a ver, es una administración pública, tal cual, es una administración pública donde se manejan recursos, entonces, si una persona llega con el desconocimiento, sin la preparación, pues sí lo puede hacer, pero no tan bien, entonces, sí, sí, sí es conveniente que esté una persona preparada, chavo, para evitar el tema de que pues lo desconocía, no lo sabía, no sé por dónde empezar, en fin, todo este tipo de situaciones, ¿no? Ha habido presidentes municipales, gobernadores que no han tenido la preparación académica y han sido excelentes funcionarios, efectivamente, y sí los hay, pero cada vez pues están más escasos, y otra cosa, chavo, también hay mucha gente preparada que abusa, que abusa del conocimiento, a eso, a lo que iba, entonces, esos abusos desmedidos, pues es lo que ocasiona, ¿no?, una mala administración, así es, chavo. Bueno, pues, hablando, hablando y abundando un poquito más en el tema, a sabiendas de que los Ainaldo ya se dieron, hay gente, hay gente de los que están en la, de apoyo, que no se les ha pagado, otra vez, otra vez, del año pasado, será una triste navidad, navidad, yo porque sí, chavo, este, pues ese es el motivo por el cual andan recaudando dinero fácil, pero que lo hagan conforme a las normas, a la ley, a la ley, es difícil eso, no, no es difícil, es sencillo, no más habría que hacerlo, si van ante el seguro social y, órale, así, sin un panfleto, no, imagínate, si así fueran los créditos fiscales, que te llevo un panfleto y en tres días si no me pagas te cierro tu negocio, imagínate, y esto se está convulsionando en las comunidades, por eso mi tío Ricardo, Salinas Pliego, pues anda preocupado, porque pues dice que le quieren cerrar sus bancos, sus negocios, también fue una situación muy similar, de que si no me pagas te cierro tu negocio, allá son otros niveles, no, pues aquí está, a ver la gente, la gente ojalá, y qué opina la gente de todo esto que está pasando en sombrerete, que hay preocupación, hay desempleo, no hubo cosecha, a la calabaza le cayó bastante plaga, la cochinilla, tantas cosas, están corriendo bastantes mineros, no hay fuentes de empleo, y cae, le que les caiga este impuesto, pues ese es, no hay ventas, no es tanto un impuesto, pero si es, es un derecho que están queriendo ser exigible, pero pues, o sea está bueno, está bien, este es el impuesto, pero que se haga conforme a la ley, así es, entonces imagínate Chago, hace rato tuve en entrevista, imagínate que en enero lleguen a tu casa, necesitamos el permiso de construcción, o lo desalojamos en casa en tres días, como van las cosas, así van a llegar, en serio, no les des ideas, no les des ideas, un inicio de funcionamiento, dice Chago, se solicita antes de iniciar el negocio, antes de abrir al público, dice Juan Sánchez Salas, pero Chilo, es tu hermano, no te cae, sin comentarios, no te cae, no, pues no tiene por qué caerme, pero, con todo el respeto al mundo, tu señora madre, que opina de esta situación, no, pues yo, fíjate que le debe dar pena, no, no, de estar triste, de estar, como de cierta manera desilusionada, porque, o sea, ya nunca nos transmite este tipo de situaciones, no, de cómo actuar, de mala fe, de no ser honrado, de no ser honesto, ni además, todo lo contrario, por eso te digo que la mejor se debe sentir desilusionada, 10, ¿qué? Chilo pues Yo lo devuelvo a hacer un poquito reiterativo Ha sacado la cabeza por todo el pueblo Por la gente, por los comerciantes Estás dando la cara y para dar la cara Se necesita tener Bien Bien cimentados los pies Sobre la tierra Y no es de que Póngame la denuncia anónima Pides el espacio, aquí está el espacio Dices tu inconformidad Y Y nomás pedirle que hagan bien las cosas Conforme a la ley Así es chavo, todos conforme a la ley Esto debe estar programado La ley de ingresos no Fíjate que en la ley de ingresos Debe de estar Pero como en los oficios que entregan No lo mencionan, pues ya entra la duda Pero bueno, ojalá y si lo tengan Y si no pues para que Lo van para el año que entra No hay penalidades allá por parte del estado ¿En qué sentido? Que estén cobrando así No, lo que pasa es que este es un derecho municipal Ajá Entonces todos los municipios Obviamente tienen sus Sus reglas, sus normas, sus leyes Y este está plasmado en un documento Que se publicó en época de De Juan Quiroz como presidente municipal Todos fueron Esculcaron esos cajones Ya Este Ya todos viejitos Y sacaron ese documento Y lo empezaron a leer Dijeron de aquí hay dinero Pero pues lo hubieran hecho bien Deberían de hacerlo bien Como comentarios Y no sugerencias Pues ahí está la gente Los comerciantes ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les puedes decir a los comerciantes? A la gente Sompetencia Al pueblo Y lo vuelvo a decir Está sacando La casta Está sacando Por la gente Que se manifiesten De manera pacífica O sea cuando algo No están de acuerdo Y los regidores Que Que Los dejamos Que disfruten En la posada Hay que dejarlo Hay que no molestarlos Pobrecitos Trabajan mucho El bono Si su bono Sus herramientas de trabajo Hay que dejarlos Para que los molestamos Pobres regidores Se desgastan También los pobres Si No, no, no Andan también pidiendo Y no a todos Porque hay unos que si se fajan Lo vuelvo a decir Y al que le caiga el saco Pues que se lo ponga Pero pobrecitos En serio Luego hablan mucho Y que saben Dijo mi mamá Toma Ahí es definitivamente Mensaje No, nada más por último Chago Que cualquier situación Que Que crean Que no Este bien Hecha Que se asesoren Con cualquier abogado En esta situación Que están cobrando Cualquier abogado Lo sabe No hay necesidad De ir con un experto Cualquier abogado Lo sabe Y lo sabe bien Y se manifiesten Cuando no estén de acuerdo Con algo Manifiestenlo de manera pacífica Como lo hice yo De manera pacífica Lo estoy Lo estoy Demunciando Y me estoy manifestando Que no estoy de acuerdo Y estoy diciendo El por qué También no estoy de acuerdo Sería sano Citar a los medios de comunicación Sí Es sano Es sano Es sano Pero que esté dentro De la ley Aquí la ley Es la ley La realidad La ley es la ley O sea Habría que cumplirla Pero que agarra algo de lingüística Porque no le entiendo Ni más Bueno No le entiendo Nada Se le traba la lengua Patina Como cantinflas Cantinflea No le entiendo No Pues ahí está Ahí está la situación Que prevalece En el municipio De Sombrerete Crítico Crítico Y lleva las riendas De este municipio Sería sano Que diera O brindara Y ofreciera Una rueda de prensa Para que la gente Y los comerciantes Ustedes Así es Estemos tranquilos Y ahí te va Chavo Échale El último comentario Aviéntalo Ahorita ya se están calentando Los ánimos Para los precandidatos Así que bueno Que es lo que te dije Que no salieron Ni las aspirinas No salieron Ni las alcalsers Ni los homeprazones Escondidos Entonces Vamos Rétalos No, no lo reto Pero una sugerencia O sea Si se van a meter Si andan ahí en medio Es porque conocen Es porque saben Es porque van a respetar la ley ¿Quiénes andan? Que tú ya conoces Ay, chavo No, la verdad no sé Oye No, no, no sé Eres Se platica de mucha gente Vamos platicándolos La realidad es que no se quieren Ah, para que la gente sepa A ver Los que tú sepas No, pues yo he visto ahí Que en algunas bardas Donde el compañero Ramiro Ya se está manifestando Saludo para él Ramiro Fuerte abrazo para allá Para mi hermano Ramiro He visto otras cartas Que dicen es Gaby, es Juanita Es Panchita Algo así Dicen No sé ni quién sea Vero Pero ella va Para la diputada Federal Ay, es Vero No sé ni quién sea Pero dice que es Vero Este ¿Quién más? No, no Yo te Tú estás más empapado Porque andas dentro De la grilla Mira, todos los días Estoy en la oficina Trabajando en lo propio Entonces no me entero De lo que pasa Bueno, pues a la gente Que nos Mensaje Navideño Así es Chago Mira A toda la gente De sombrerete Este, quiero Que te voy Que te vas a lanzar Quiero mandar un fuerte abrazo Un saludo A todas esas personas Que viven aquí En el municipio Y que fíjate Chago Que desafortunadamente No pueden ver A sus familias Que están en el extranjero Nosotros Que los tenemos aquí Somos bendecidos Por Dios Que tenemos aquí Nuestra madre A nuestras familias Aquí cerca Pero también Un fuerte saludo A esas personas Que no las tienen Aquí en México Que tienen ese sacrificio De que están en el extranjero Pero ya por La tecnología Se pueden hablar Se pueden saludar Pero bueno Desearles un fuerte abrazo Una feliz navidad Y sobre todo Chago Un mejor año 2024 Que lo necesitamos Dice que si hacen Rueda de prensa La encina A mi no me va a invitar No Chago De no te invitar No 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 Pues es que Quiere periodistas a modo Que no le hagan preguntas Pues si el mudo No hacía señas Aprenderemos Ese idioma También No Está bueno Está bueno Nomás a quien Invitaría Ahí está mi José García Ahí está su comentario Sigues con la espinita Así clavadilla La jiribilla Eres un gran empresario Conotado Eres el más fuerte Ha sobresalido bastante Ha sabido administrar Nuevamente Vuelvo a decirlo Sacarte la espinita Sacarte la espinita De ser presidente municipal Aunque digas que no Lo sientes Así en el corazoncito No Chago Ahorita por lo pronto no Te digo Tengo mucho trabajo Este Pues mi familia Ya está creciendo Necesito dedicarle tiempo Este Y la verdad No tengo tiempo Para Para atender Una presidencia municipal La presidencia municipal Chago Es de tiempo completo Por eso Todas aquellas personas Que quieren ser candidatos Bueno Piensan que es una administración De las nueve a las tres Es de todo el día Y dedicarle De lleno Con sabiduría Con inteligencia Con responsabilidad Entonces Pues Ojalá Y haya buenos candidatos Lo que deseamos todos Que haya buenos candidatos Y que no nos traten Como sombrete Ciudad peluche Que sombrete Se le respete Sí Que sombrete Se le respete Si es un municipio grande Se le tiene que respetar Como tal Y no cualquiera Porque Pues ahí la oportunidad De ir a registrarse Y ponerse un nombre Piensan que Pues que ya pueden ser candidatos Y que puedan ser y deshacer Por eso estamos como estamos Chago O sea Ya es momento de De despertar ¿No? Entonces A su momento se le respete Y habría que respetar O sea Este Que nos ha tocado A las últimas Estas dos Dos Es que cada sorpresa Que hay Chago Nos ha dejado Nos ha dejado en vergüenza Pues sí ¿Ha dejado en vergüenza A la familia Murillo? Pues no tanto A la familia Porque en la familia Vemos más gente ¿Más buenos que malos? Ahora ya no sé Ni quién es el bueno Ni quién es el mal No pues que lo diga la gente Oye de veras Que lo diga la gente Que lo diga la gente Quiere ser bueno Quiere ser mal Sí Ahí está Para qué nos autonombramos La gente nos conoce A los dos A los dos Caín y Abel No Tampoco Bueno Así es Así de sencillito Así de sencillito Chilo agradecerte Tu espacio Aquí está Se te brindó el espacio Gracias Chago Muchas gracias Por invitarme Muchas gracias A la gente Que nos esté escuchando Un saludo A la gente Que lo va A retransmitir Y desde mañana Lo voy a reproducir También un saludo A ellos Bueno pues A la gente Que nos pide A través de nuestras Distintas plataformas Digitales Pues aquí está Chilo Murillo Hermano Del presidente Municipal Alan Murillo Ustedes Pueden decir Quién es el bueno Quién es el malo Yo veo un sombrerete Al borde Del abismo Comerciantes Que están Endeudándose Porque no hay ventas Tal cual No hay ventas La gente se está yendo A otros municipios Llámese a Río Grande Vicente Guerrero A comprar ¿Por qué? No sé Pero ahí está Nosotros Solamente Informamos Buenas noches Chilo Mensaje navideño Ya ni lo dijiste Sí, cómo no Ah, sí lo dijiste Sí, sí lo dije Chavo Estabas tan inspirado Fueriste muy romántico Pues Buenas noches Compartan Compartan Un abrazo Gracias Gracias